Desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, el licenciado Eugenio Segura Vázquez, nos informa que el Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo tomó protesta en la presidencia del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica, consolidando el liderazgo en materia catastral del Estado de Quintana Roo. En la Cumbre de Catastros y Registros Públicos, se llevaron a cabo conferencias internacionales, además de una mesa de trabajo con la aplicación de modelos catastrales y registrales y la octava asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad.